Hoy vamos a conocer un elemento que aparece mucho en este capítulo. Hoy vamos a ver Éxodo capítulo 37 y vamos a hablar del oro. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Gracias por estarnos acompañando día tras día en estos devocionales que vamos haciendo. Y espero que Dios te esté hablando a tu vida y podamos avanzar y crecer juntos con la palabra de Dios. No hay nada mejor que poder conocerla y nos va a hablar obviamente en este día también. Así que hoy vamos a ver Éxodo 37. Éxodo 37 marca un solo tema prácticamente que es el mobiliario del tabernáculo. Y habla de cómo se estaba preparando, sus detalles, etc. Vamos a ver en Éxodo 37.2 que dice de la siguiente manera. Uno de los materiales más preciados, creo yo, por ejemplo, es el oro, que todos en algún momento podemos tener parte de él, por ejemplo. Es interesante que el oro se menciona desde Génesis, es el primer metal que se menciona. En Génesis 2.11 lo menciona. Desde ese principio fue mencionado por su belleza, peso, rareza, color brillante y notable inalterabilidad. Y acá quiero que tú me acompañes con esta palabra. Es decir, que es inalterable, que se mantiene, que no lo corroe, que no se daña prácticamente. Es decir, su durabilidad también es parte de sus atributos, vamos a decirlo así. El color y el lustre del oro, así como su resistencia a la oxidación y su inalterabilidad, lo hacen especialmente valioso para la joyería y ornamentación de todas las clases. Esto está en los sacos de la fuente del diccionario de la Biblia. Ahora, esto para que tengamos en cuenta es, Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere que seamos inalterables. Dios quiere que nosotros podamos permanecer firmes en su palabra, que nosotros podamos tener firmeza, que no seamos ambiguos, que no seamos llevados como las olas del mar de un lado hacia otro, que tengamos esa firmeza. Y esa firmeza la vamos a lograr obtener a través de la palabra de Dios, a través de conocer. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque cualquier cosa nos puede mover, cualquier cosa nos puede llevar las corrientes nuevas, vamos a decir. Hoy por hoy vemos diferentes pensamientos que llevan a las personas a un pensamiento más light, como se dice hoy por hoy, más suave sobre la palabra. La palabra trae lo que es esa firmeza que nosotros debemos tener. Entonces, fíjate bien lo que dice el segundo de Tesalonicenses 2.15. Así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo que Pablo está queriendo acá describir es que debemos mantenernos firmes, debemos ser inalterables, que nosotros podamos, cuando algo adverso viene, cuando algo nos quiera mover de la fe en Cristo, simple y sencillamente recordemos la palabra y nos mantengamos firmes. Esto es algo que todos debemos de practicar. Esto es algo que todos debemos día tras día tener contacto. Por eso estamos haciendo estos devocionales. Por eso estamos haciendo este tipo de charla, de este tipo de inmiscuirnos más en la palabra, para que podamos conocerla. Muchas veces he escuchado personas que dicen, pero no sé qué leer en la Biblia. Y si nos vamos dando cuenta, estamos descubriendo cada cosa. ¿Para qué? Para que tengamos firmeza en ella y seamos inalterables. Entonces mi pregunta que quiero dejarte en esta mañana, en esta tarde, noche, no sé en qué momento lo estás viendo, es ¿cuán alterable sos? ¿Cuán alterable es tu perspectiva? ¿Cuán alterable es o simple y sencillamente te mantienes a través de la palabra? Si mantienes tu fe a través de la palabra, entonces estás poniendo los pies firmes en Cristo Jesús. Porque la palabra es la que nos va a hacer transformarnos a nosotros, pero mantenernos firmes cuando vengan las adversidades. Gracias por acompañarme. Dios nos está hablando, creo yo, en cada uno de los versículos, en cada uno de los capítulos, perdón. Vamos avanzando, así que acompáñenme el día de mañana y espero que sea de bendición también. Nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.